Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No te frías! ¡Si lo metiste bien el Claiból a un toque! ¿Ondé vas? ¿Estás grande? ¿Dónde conectás el micrófono? ¿Qué queda? ¡Gracias! 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 Y aquí viene la victoria con el campeonato, Martín Chabón. Martín Chabón Martín Chabón Martín Chabón ¡Gracias! 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 ¡Aquí vamos, senadores, en el centro! ¡Aquí vamos, en el centro! ¡Gracias! 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 ¡Viva la tienda! ¡Viva la tienda! ¡Viva la tienda! Y el que viene, el final para cuatro名ares, Fernando Díaz. ¡Vamos! 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 ¡Adoo! ¡Abo teniela, dos turnos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Toma mil años que se pierde, ese es Pantelar! ¡Pantelar! 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 ¡Toma el secreto de la gente que quiere llegar a Pantelar, ese es Anuncio! ¡Pantelar! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Adiós, amigos, todos juntos! Y aquí viene el ingreso, para el número ocho, Julio Martínez. ¡Gracias! 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 ¡Fueblanamente dos puntos! ¡Gracias! ¡Gracias! Cerveza de Corona, la cerveza de México, orgulloso patrocinador de las Panderas de Ágas Calientes, como porvenida... jugó un fichón con soli, donde desayunan las Panteras o mismo, la piel de alta tecnología y que empiezan las Panteras miren, tener la cientita, el lugar con ambiente o tiene el mando, donde duermen las Panteras no se canta el tenerte aquí los encargadores de innovación del equipo con el cargo de Keito Rey Kansi Kresto, la bandida iniciada y el papá, orgullosos patrocinadores de Panteras en las Calientes la bandida iniciada ¡Viva la bandida! ¡Viva la bandida! ¡Viva la bandida! ¡Viva la bandida! ¡Gracias! 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 Oye, ¿sabes en qué le hicieron ahora? Le pegamos a la gente de cuántos puntos se van a anotar de K-Boy-Gob y cuántas se van a anotar en contra. Este... y agarró a los chavos que venden solos y les preguntó que cómo veían a las panteritas, que si tenían novia, si no eran las panteritas. ¡Gracias! 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 Y aquí viene la caidura Ismael Trejo ¡Gracias! Esa es la número 1 punto y en ingresa por el número 57, está contenedor. ¡Gracias! 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 ¡Istituñueles dos puntos! ¡Sí! ¡Gracias! 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 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Un besito, Fernando Cuervo Manecayles. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡ действительно es Hittay! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¿Quién tiene que ingresos? ¡Uno a la 31! ¡Ada Marcillita! ¡Ada! ¡iza! ¡Gracias! 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 ¡Aguacen los goles! ¡Gracias! 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 Y el que viene el ingreso para la presión, ¡Ludínez! ¡Gracias! 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 ¡Los vendedores! ¡Gracias! 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 ¡Vamos con todo Panderas! ¡Vamos equipo! ¡Vamos, Sebastián! ¡Vamos, Sebastián! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Sebastián! ¡Enaryama! ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el campeón de nuevo. ¡Gracias! ¡Santes! ¡Fante, Fante! ¡Ya吉 annonce! ¡Fonte,ных mon takes! ¡Fsight! ¡Fsight dan's notation! Y el que se va alante, Martina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Si... ¡Cuanta 10... 3 minutos... ¿Cómo brinda la excelente? ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Pandela! ¡Gracias! ¿Dónde está la gente que quiere ganar a Pantera? ¡Gracias! ¿Y cómo le grita a Huascalientes al visitante de la Línea? ¡A Huascalientes al gol! ¡Whoo! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias a los fundos! ¡Señores, este es nuestro final de la fundación! ¡Muchas gracias!